Las autoridades de migración y extranjería dieron a conocer los requisitos y trámites que deben de cumplir los grupos de ciudadanos extranjeros que desean ingresar a Nicaragua de forma rápida y efectiva. Del mismo modo, señalaron el procedimiento que deben efectuar para su egreso de forma agilizada. A continuación, las declaraciones. Crónica TN8 Los requisitos es meterse a la plataforma del MIGOV. El link es solicitudes.migob.gov.ni. Ahí existe un formato de lo más sencillo como es nombre, apellido, fecha de nacimiento, número de documento y la motivación o el tiempo que estará en el país. Esto es simplemente, como les digo, para tener una información anticipada y brindarles una atención rápida, segura y ordenada al momento del ingreso en el despacho migratorio. ¿En el caso de los egresos? Los egresos igual, recuerden que es la misma información. Entonces, usualmente ellos te ponen la fecha prevista de salida e igual se les espera y con un dispositivo de compañeros creamos las condiciones para hacer esa atención de manera rápida.